Música Pasemos a ver a continuación las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Pasemos pues al periódico El Caribe. La portada del periódico de los desempresarios de Santiago nos entrega las siguientes notas en su portada de hoy jueves. Dice que el Senado indagará privilegios con pensiones. Entonces, Hacienda intentó regularlas. Félix Nova, autor de la resolución, critica montos exorbitantes que reciben exfuncionarios. Lo hemos dicho desde un inicio. El problema está en dos vertientes. La ley de salarios y la ley de pensiones. No estamos regulando los salarios y las pensiones de las instituciones centralizadas y descentralizadas. Necesitamos en este país una escala salarial y una escala de pensiones que no permitan este tipo de desigualdades que se han estado dando. La presa de Sabanayegua será secada para su reparación. El INDRI comenzó a desaguar la presa de Sabanayegua con la finalidad de reemplazar sus dos compuertas de desagüe de fondo. Es importante que se realicen trabajos de mantenimiento y prevención. Más de medio país está bajo zona de epidemia por el dengue. En los últimos días se han muerto tres niños. Hospitales están atestados. No tan solo dengue. Tenemos un brote bastante fuerte de neumonía y bronquitis en las escuelas y colegios de nuestro país. Condenan a 30 años a los asesinos de Ubrí, Boció, Caballo y Castillo pagarán 10 millones de pesos en indemnización. Danilo presenta hoy su propuesta de pacto fiscal. Grupo plantea un presupuesto de 491 mil millones de pesos. Vamos a ver quién nos va a entregar esa propuesta de pacto fiscal. Que no nos haga brincar a los que pagamos. Entre ellos me quiero incluir un alto y tevis, altos impuestos en este país. Dice Omega comienza huelga de hambre en la cárcel. Y yo triste. Que le hagan lo que hacen en Estados Unidos cuando eso sucede. Que si se niega a comer, lo forzan. Se la dan líquida. Que se deje de show y que cumpla con la ley. Y dice que avanza la construcción del puente Jatubey. Obras públicas invierte 150 millones de pesos. Y solo faltan la colocación de los extremos y los soportes laterales. Estas y otras notas las encontrará en el día de hoy en el periódico El Caribe. Que también le entrega el gratuito español El País. Pasemos a ver que nos trae el diario libre. El matutino gratuito de la capital presenta en su edición de este día. Importantes notas. Dice que coerción a red de drogas es aplazada para el día de hoy. Marchan en reclamo de empleos en la barrique. Esa situación definitivamente va a mantenerse en alta. Porque lo que vimos ayer no fue nada lagüeño. Cámara de cuentas hará auditoría a partidos. Bueno. ¿Y quién le hará caso? Cerrarán el acueducto de la línea noroeste. Hay unas reparaciones en mira. Evaluarán los edificios de la región sibaeña. Presidente Medina presentará hoy propuesta para pacto fiscal. Empresarios contra alza en comida. Pero temen a presión tributaria. El presidente Danilo Medina presentará hoy, en la reunión del Consejo Económico y Social, la propuesta del gobierno para un pacto o reforma fiscal en la que el mandatario adelantó no se impondrán impuestos a los alimentos ni a las zonas francas. Sería interesante conocer... ¿De dónde van a captar? Aunque me supongo que como siempre la llamada clase media va a resultar perjudicada. Sala penal de la Suprema Corte de Justicia se declara incompetente caso bautista. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer la solicitud del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de que sea revocado el auto mediante el cual la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa dispuso el archivo definitivo de los sometimientos por presuntos actos de corrupción en contra del senador Félix Bautista y remitió la petición al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Dirían en cualquier barrio, Requiscatinpash. Primer debate, elecciones de Estados Unidos 2012. ¿Cómo fue? Descanse en paz. Ah, ok. Requiscatinpash, el latín. El RIP que colocan debajo o encima del crucifijo, descanse en paz. Eso mismo le va a pasar a la solicitud de Francisco Domínguez Brito en mano del presidente de la Suprema, Mariano Germán. ¿Usted cree? No, la gente está muy atenta a eso. Mariano Germán es gente de Leonel. Eso quedó ahí. Obama y Romney, empate. Se pregunta el diario Libre. El comentarista de CNN en español vio el debate frío y la cadena Univision dice que hubo pocos daños. Fueron de las primeras reacciones sobre el debate entre Barack Obama y Mitt Romney en el que predominaron los temas económicos como impuestos, déficit y empleo. Le enteraron como la conga por donde es a Obama. Condenan a 30 años acusado de asesinar a Coronel Boció. El primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión al ex cabo de la policía, Huáscar Antonio Cavallo Montero y al civil Michael Antonio Valdés Castillo tras ser hallados culpables del asesinato del teniente coronel de la policía, César Augusto Ubrí Boció, quien era asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo. Hay que darle seguimiento a ese ex cabo, Huáscar Antonio Cavallo Montero, un hombre que tiene demasiada suerte. Estrellar un vehículo contra la sede de las Fuerzas Armadas en la ciudad capital, contra las puertas de la sede y lograr penetrar a la sede de las Fuerzas Armadas, como que no está muy claro eso. ¿Con qué contaba ese individuo para hacer eso? ¿Y cuál era la orden que tenía el custodio, el que estaba al frente de esa dependencia en ese momento, que permitió? Porque si cualquiera de nosotros osara hacer algo parecido, yo creo que no la contaríamos. No empiezo a hacer preguntas que no le van a responder. Pero bueno, de todos modos, 30 años. Hay que darle seguimiento, porque hay que ver a dónde termina eso. Dicen, infiltrado de la DNCD tenía bienes millonarios. El capitán de la policía, Antonio Eduardo Leiva Pérez, que falleció en la avioneta, que se precipitó a tierra en Tireo, Constanza, y que era usada por una red de narcotraficantes, tenía propiedades millonarias. Según informaron vecinos de la calle 15, número 79, en el ensancho Osama, donde el fallecido agente tenía un condominio de cuatro edificios de apartamentos. Ayer mismo el senador por Peravia hablaba de que en la zona todo el mundo señalaba a este oficial como un oficial corrupto. Pero déjeme decirle algo, se lo digo con toda sinceridad. El senador Wilton Guerrero sufre de hablar lo que es y lo que no es. Hace las dos cosas. Por suerte tenemos a Wilton Guerrero, porque hay otros que callan todos. Sí, pero ese dice lo que es y lo que no es. Porque si tú tienes un agente encubierto, él está supuesto a vivir esa vida. Él está supuesto a estar en contacto diario y a ser parte de los narcotraficantes. Y las propiedades millonarias. ¿Y tú crees que no se puede utilizar esta pared? Es que tú no solamente tienes que ser miembro, tú tienes que vivir esa vida. ¿Cómo tú le justificas a un narcotraficante que tú estás dentro de su organización y no tienes nada para validar, ya sea bienes inmuebles, por ejemplo, para tú validar que eres realmente un delincuente, un narcotraficante internacional? Yo prefiero que se investigue. Mientras tanto le estoy creyendo a Wilton Guerrero ese asunto. Ahora bien. Le creo a Wilton. Yo no le creo. Yo le creo. Está hablando disparate. Bueno, discúlpame, pero le creo a Wilton. Que expliquen eso. ¿Qué es eso de edificio, de condominio? Vamos a respetarnos. ¿Él tiene pruebas de eso? Bueno, ahí están. Es la población que ha hablado de eso. No, usted escuchó lo que él dijo en el día de ayer. Él dijo el rumor público. Dice que él tenía el rumor público. Hay que investigar. El rumor público. El rumor público. La legislación actual permite que la acción pública se inicie a partir del rumor público. Eso está correcto. Que se investigue. Pero eso es diferente a tú ir públicamente a querer echarle lodo a una persona que hasta ahora lo único que se ha demostrado es que es ciertamente un héroe. Que se investigue. Lo de héroe hay que dejarlo entre comillas. Que se investigue. Dice el Diario Libre. Diputados dan lectura a artículos de Código Penal. Luego de leer los 252 artículos. Diablo. Trabajaron ayer leyendo. Que contiene la Cámara de Diputados aplazó para el próximo martes el conocimiento de la modificación al Código Penal que eleva de 30 a 40 años. La pena máxima penaliza la invasión y ocupación de tierras. Y eso no está penalizado en el país. Establece pena de 40 años para el feminicidio y castiga el secuestro de 20 a 30 años. Es parte de lo que comparte con nosotros el Diario Libre en su edición del día de hoy. A mí me gustaría verle a usted encubierto en una red de narcotráfico internacional que sale corriendo para el otro lado. Mal agradecido a ese señor. Yo no voy a hacer eso. A Eduardo Leiva Pérez lo que tenemos es que agradecerle. Que él se investigue. Pero eso es distinto. Yo no le voy a agradecer nada. Esto se puede hacer de forma interna y el senador pudo ir directamente de la justicia. No tengo que agradecerle nada. Que se investigue y que se esclarezca. Agradezca. Después que se esclarezca. Agradezca. No, no, no. Vamos a echarle lodo. Vamos a echarle lodo sin tener razón. Sin tener pruebas en manos. Que se investigue. Así es que eso se trabaja. Aprendan cómo eso se trabaja. Que se investigue. La DNCD ahí está dando clases, cátedra en este caso. No sea gallito. Que se investigue. Y mire que yo no estoy. Que se investigue. Yo no a Upo ni tampoco le celebro las perversidades que la DNCD muchas veces hace. Las barbaridades de las que habla. Pero en eso tienen razón. Hicieron un trabajo depurado y serio. Mire, que se investigue. Hay que defender eso. Que se investigue. Deja de estar defendiendo uniformados sin usted saber. ¿Cómo que defendiendo uniformados? Lo que hay detrás es que no hay uniformados serios aquí en este país. No, no, escúseme. No hay uniformados que hacen buen trabajo. No he dicho eso. Eso es lo que usted me está diciendo. Sobre este hay seria sospecha. Que se investigue. Que está encubierto. Hay seria sospecha. Está encubierto. Eso es una irresponsabilidad. No, no, no. Así no se hacen las cosas. Es Wilton. Bien hecho, Wilton. Sigue ahí. Así no se hacen las cosas. Pasamos pues, porque no nos vamos a poner de acuerdo aquí en el día de hoy, a la portada del listín diario. El periódico centenario de la República Dominicana nos entrega las siguientes notas en la portada del día de hoy. Mire, hasta el aire. Usted me hizo oír. Usted viejo está problemático. Dice, candidatos cara a cara en la Universidad de Denver. Estuvieron ayer en Colorado, Mitt Romney y Obama. Y prometen menos impuestos en primer debate. El periódico Diario Libre y lo que es CNN en español, vi un empate. Los anglosajones vieron un debate donde ganó Mitt Romney. Ampliaremos en breve sobre eso. Dice que el gobierno anunciará hoy proyecto de reforma fiscal. El presidente Danilo Medina encabezará el encuentro del Consejo Económico y Social. Bueno. Declinan conocer recursos de procurador. Alegan que corresponde al pleno de la Suprema Corte conocer la objeción al archivo del expediente contra el senador Félix Bautista. No se tienen la papa caliente ahora. De unos a otros. La vicepresidenta premia 33 estudiantes meritorios. Foto de portada del listín diario. Dice también que sectores respaldan que no se graban los alimentos básicos. No solo los sectores, la gente, los que tienen que comprar, nuestro pueblo, es el cual da eso. Contemplan aplicar el cúmulo de las penas. Yo creo que es importante, y ayer estábamos hablando precisamente sobre eso, cúmulo de penas. Es importante que ciertamente la reforma del Código Penal pueda conocer y permitir que haya un cúmulo de penas. Porque en este país muchas veces suceden tres y cuatro hechos delincuenciales. Y lo más que se le puede dar a una persona por hechos como asesinatos son 30 años. Eso para mí es una barbaridad. Mujer con sobrepeso recupera autoestima. Dice una nota en cuanto a una cirugía que fue recibida, a la cual fue sometida Antonia Jiménez. Operada en el hospital Ney Arias Lora. Y tenía 240 libras. Y se había convertido en un tormento para esta señora. Y gracias a Dios recibió esa operación. Encontrará estas y otras notas en el listín diario del día de hoy. Pasemos a ver lo que nos trae el matutino, el novelista, el novelista de Haití. Está el novelista también con la foto de portada del debate entre Obama y Mitt Romney. Dice que se enfrentan sobre la economía y sobre la salud. El debate lo vio Lenu Belis de Haití en ese sentido. Está reportando también que Marte Lee está reprendiendo el diálogo en Haití. También están celebrando los haitianos una derrota que le propiciaron a los dominicanos en el fútbol, el U-17. O sub-17. Sub-17. Dice que Haití calificó para la segunda ronda. Al derrotar a los dominicanos, superaron a sus homólogos dominicanos 3-1. 3-1 fue el resultado. Ellos están celebrando en portada del periódico Le Nouvelliste de Haití. Entre otras son las notas que comparte hoy ese diario. Vamos a darle una nota adicional. También el nuevo Gérald trae hoy importantes notas en su portada. Dice en la parte del deporte que el Real Madrid gana con triplete de Ronaldo. Ronaldo al frente en el triunfo del Real Madrid en España. Otras notas que comparte el nuevo Gérald en portada. Dice que Cabrera gana la triple corona y hace historia. El venezolano primer tero latino en conseguir el galardón que nadie había ganado en 45 años. Bueno, una buena noticia para los venezolanos. Usted tiene que quedar líder en honrones, líder en promedio y líder en carreras remolcadas para ganar la triple corona. Son tres de los renglones más difíciles de conseguir. Y el que Miguel Cabrera haya logrado la proeza realmente es loable. Bien por ese venezolano, por ese hispano latino. La batalla por la Casa Blanca. Dice que el fuerte choque de Obama y Romney en el debate. El primer encuentro estuvo dedicado a los temas económicos y de política interna. Dice el periódico El Nuevo Gérald, que también trae importantes notas sobre el miedo, factor clave en los comicios venezolanos. Está enfocando la situación de miedo en Venezuela para lograr una votación en un sentido u otro. Y unos 7 mil votantes irán a Nuevo Gérald, debido a la concentración en la zona de votantes a Nuevo Gérald, irán unos 7 mil votantes venezolanos a ejercer su derecho al voto. Es parte de lo que en el día de hoy nos trae el Nuevo Gérald. Ahora pasemos al periódico El Diario La Prensa de la ciudad de Nueva York. El periódico de habla hispana, de esa gran urbe del norte, nos entrega las siguientes notas en su portada de hoy jueves. Dice El Diario La Prensa, que precisamente déjeme decirle, está hablando en su gran foto de portada de la prueba de fuego, así le llama. Y es precisamente a las elecciones venezolanas para elegir el próximo presidente entre Capriles y Hugo Chávez. Y dice que todos los preparativos y las elecciones se están siendo realizados y preparados dentro de un clima de tensión. Tenemos una llamada desde Venezuela, una entrevista que Marielis Duluc hará en breves instantes. También en otra foto de portada dice Encendido Debate y nos presenta a Barack Obama y a Mitt Romney, candidatos presidenciales, tanto por el Partido Demócrata como el Republicano, dándose la mano antes de iniciar el debate del día de ayer. Rápidamente también entonces pasemos como bono al periódico The Washington Post. El Washington Post es el periódico por excelencia del Distrito de Colombia, la capital norteamericana, y nos entrega interesantes notas también en el día de hoy. Dice que documentos de Estados Unidos están regados en sus oficinas de Libia. Se refiere precisamente a Benghazi, donde fue el ataque. Y dice que documentos sensitivos están abandonados en las ruinas de la misión diplomática. Estamos hablando de las misiones diplomáticas alrededor del mundo, no solamente norteamericanas, sino también de otros países, otras potencias, que tienen documentos sensitivos, incluso clasificados de inteligencia. Y esos documentos están a la deriva, si se le puede llamar así, en Benghazi. También dice la foto de portada con el titular que Romney le lleva el pleito a Obama. Dice que el retador gana tracción en temas nodales. Y otro titular más debajo dice que tenemos una nueva carrera. Fue el consenso en el día de ayer, que Mitt Romney ciertamente ganó el debate porque hizo mejor trabajo en los temas de economía y la tasa de desempleo que está por encima del 8% en los Estados Unidos, que es considerado elevado. Encontraremos estas y otras notas en el Washington Post del día de hoy. Gracias. Gracias.